Bienvenido a nuestro canal. Estamos sobre su frente con una noticia que levantará la moral de Demet Özdemir, quien ha tenido días malos en su vida privada. Como saben, la nueva película de Demet Özdemir, quien dejó Guzancos, está a punto de estrenarse. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de entrar en los detalles de nuestro vídeo sobre la película en la que compartió los papeles principales con S.U.Condiresis.K.R.U.Condiresis.O.Cinz. Ahora pasemos a nuestro vídeo. El primer tráiler de la nueva película Love Tactics de Netflix se lanzó hoy. El tema y el elenco de la película, que pertenece al género de la comedia romántica, fue una cuestión de curiosidad. Protagonizada por Demet Özdemir y S.U.Condiresis.K.R.U.Condiresis.O.Cinz en los papeles principales, la película trata sobre los esfuerzos de un hombre y una mujer que creen que entienden al sexo opuesto para impresionarse mutuamente. Entonces, ¿cuál es la trama de la película Love Tactics? ¿Quiénes son los actores de la película Love Tactics? Aquí está la trama y el elenco. Se investiga el tema y los detalles de la nueva película de Netflix, que se sigue con interés. Si bien los desarrollos en la película antes de su lanzamiento, se lanzó el primer tráiler. Entonces, ¿cuál es la trama de la película Love Tactics? Aquí está la fecha de lanzamiento y otros detalles. ¿Cuál es el tema de la película Love Tactics? En el comunicado que hizo Netflix sobre la trama de la película, ¿apostarías a que alguien se está quemando por ti? Un anunciante coqueto y un blogger confiado intentarán lograr esto con tácticas poco convencionales. Se incluyeron declaraciones. El personaje de Demet Özdemir en la película afirmará que ha resuelto los problemas con los hombres, y constantemente brindará información a sus seguidores sobre este tema. Cuando sus seguidores le digan al personaje, entonces usa esas tácticas, el personaje aceptará esta afirmación y comenzará su aventura para describir cómo consigue a un hombre de una manera práctica. También en la película, el personaje interpretado por S.U.Condiresis K.R.U.Condiresis Ofil dirá que ha desentrañado por completo a las mujeres en su círculo de amigos cercanos, y apostará con su gente para demostrarlo. ¿Quiénes son los actores de la película Love Tactics? Demet Özdemir. Sucru Of Yildiz. Ande Yilmaz. Efe Matalay. Impresora de Jazmin. Atakan Felik. Dogu Kampolat. Ozan Ozan. Deniz Baydar. ¿Cuándo se presentará la película Tácticas de Amor? S.U.Condiresis K.R.U.Condiresis Ofil Fidemet Özdemir, los actores principales del proyecto de Netflix, anunciaron que la película, que se espera para el 11 de febrero, se estrenará en el intercambio que hicieron en sus cuentas de redes sociales. La fecha del 11 de febrero de 2022 también se especificó en el intercambio de Netflix. Cabe mencionar que la película, que fue seguida con interés, se estrenará tres días antes de San Valentín, el 14 de febrero de 2022.